¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta. En la Ruta se disputó la quinta jornada de la Vuelta a San Juan y el joven talento colombiano del Androni Yocatoli, Miguel Eduardo Flores, se llevó la etapa reina. El trazado de 169 kilómetros con dos premios de montaña de segunda categoría a la altura del kilómetro 107 y 121 finalizaba con premio de primera categoría en el ya mítico Alto del Colorado. Antes de comenzar la montaña, el grupo se partió en dos. La fuga llevaba a hombres del Bora y el más peligroso en la general era el italiano Filippo Gama del CEL Italia, que se encontraba segundo a 33 segundos del líder Renko Evenpol. El italiano contó con el apoyo de los hombres del Bora para descontar seis minutos frente al grupo del líder, en el que también viajaban el español nacionalizado colombiano Óscar Sevilla con hombres importantes del Team Medellín. Para destacar la labor de Nicolás Paredes, llevando a Sevilla a conectar con el grupo y en la montaña, defendiendo a su líder de los ataques de Evenpol. Controlada la fuga y controlado, por supuesto, también Gana, que no se le desprendió de la rueda a Evenpol. Llegaron a lo que fue la montaña y ahí ya la carrera tomó otro rumbo. A dos kilómetros de meta, Evenpol, sin equipo y con total control del grupo, produjo dos ataques contundentes para desestabilizar a sus rivales. El colombiano del Androni, Miguel Eduardo Flores, quien también estuvo poniendo el frente en la persecución, respondió a los ataques del líder, pero a 500 metros de meta se lanzó en solitario por la etapa. Grandioso el triunfo de este joven talento de la escuadra Androni Giocattoli, que con tan solo 23 años y debutando en la escuadra de Gianni Sabio, ha logrado dos importantes victorias en lo que va de esta temporada. Estamos apenas en enero y ya lleva dos victorias. La primera fue en la vuelta al Táchira en Venezuela y ahora abre su palmarés en la vuelta a San Juan. Sevilla fue segundo en la jornada y descontó 8 segundos en la general, se mantiene en la tercera posición a 1 minuto 0-1 de Evenpol. Y Nicolás Paredes se mantiene como líder en la montaña, el corredor del Team Medellín, que hoy tuvo gran protagonista apoyando a Sevilla. La contrarreloj individual y la etapa del Colorado prácticamente sentencian al ganador de la vuelta a San Juan, aún quedan dos jornadas con final para embaladores, de aquí en adelante Evenpol debe mantenerse a rueda y contar con buena suerte para no verse involucrado en caídas como le sucedió en la primera jornada de esta vuelta a San Juan. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos en una próxima, seguimos en la ruta.